Hola, bienvenidos, buenas noches, un saludo para Maipú, Las Armas, Santo Domingo, para la zona rural y todos los seguidores a través de Facebook, Twitter, YouTube y la web. Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Maipú en concierto presentó hace pocos días la presentación de uno de los grandes exponentes de la Trova Rosarina, Adrián Abonicio, que estuvo acompañado por Sergio Sáenz. En una noche fría y lluviosa, un puñado de maipuenses concurrieron al espectáculo ofrecido por el municipio y cultura. Hoy los invitamos a revivir alguna de sus canciones en este especial de viernes de Maipú Informa TV. Hola, bienvenidos, buenas noches, un saludo de maipú. Dormite, patria, que los corazones te harán mi almohada para tus pulmones. Dormite, patria, que suena la radio de alguien que te nombra, lo dice cantando. Quiero ayudarte, porque siempre es invierno y no tienes un techo y andan los lobos sueltos. Malena, Carlitos Gardel y los caudillos, las madres de otros pañuelos y los hijos de mis hijos. El que vende flores, yo que hago estas canciones, esas chicas de las tiendas y los que aunan los motores. Te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada. Dormite, patria, como mi enamorada, llevarte un corpillo atado en mi lanza. El último aliento, la canción que me queda, es que seas distinta a la que vi en la escuela. Quiero llevarte, como cuando era otro, y que lucía flamante sobre un guarda polvo. Todavía no había crecido y estabas prendida, a mi sola palanca, como un buen augurio. Dormite, patria, que la cuerda que seca, suena ser la murga para que te duermas. Dormite, patria, pero dormite conmigo, para que la muerte se se vea el domingo. Oh, 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 oh. Te hablo desde el corazón, yo sé lo que es vivir en las tinieblas, parece que el alma se queda sin salir a escena. Te hablo desde el masacar, sigo buscando lo imposible, hacer que la vida sea vivible y no engañar. Habrá pasado mucho tiempo largo, habrá quedado tanto en el costado, habrá llegado a un tiempo tan distinto, seguro te habrás enamorado. Si esta es la vida, no sé qué hacer para qué creas, te he combinado, te he lastimado con mentiras. No puedo prometerte nada, no puedo decirte nada, más que viva, más que sigas, más que sigas. Te hablo desde el corazón, no vayas a vivir arrepentido, no hay deudas posibles ni culpas, te matan pero te dejan vivo. Habrá pasado mucho tiempo largo, habrá quedado tanto en el costado, habrá llenado un tiempo tan distinto, seguro te habrás enamorado. Si esta es la vida, no sé qué hacer para qué creas, te he confinado, te he lastimado con mentiras. No puedo prometerte nada, no puedo decirte nada, más que viva, más que sigas, más que sigas, más que viva, más que sigas. ¡Gracias! Aplausos 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 Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. Aplausos 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 Tú eres lo que tú no eres, tampoco de quién será No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño Que dure cien años, por fin buen tiempo Aunque no hay un mango Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú Secretaría de Salud y Acción Social Secretaría de Salud y Acción Social Concienteľ el Poder Continuar El Poder bre wer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puede ser un buen plan vivir para olvidarte. Si para no recordarte tengo que abandonar y elegir algún lugar lejos en cualquier parte. Mejor si voy a olvidarte será alejarme del mar. Rojo el amanecer parece estar detenido. Oh, oportuno el silbido de quien sabe al parecer. Volar y también traer el sueño a quien ha dormido. Gavieta para el olvido, no hay que mirar para ver. Y cantar, cantar, cantar. Cantar así, cantar, cantar. No puede ser olvidar decir que no ha sucedido. Si al cabo es lo vivido por quien sabe caminar. No olvida el río al llegar. Si tuvo en su recorrido cenizas que ha convertido en música para andar. Para andar y cantar, 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 cantar así. Cantar, 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 cantar. No es apurar el paso. Cantar es como llevarla del brazo. Y caminar, y nada más. Y yo te invito a cantar. Y yo te invito a cantar. Cantar, 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 cantar así. Cantar, cantar. Cantar, 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 cantar. Cantar, 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 cantar. Soy el rey que la chaca más suraca, aunque ni que no se ataca, la mano quería comer. Me truncieron, me bajaron de la rama, me marearon en la cama de este barco japonés. Y el hueso de electrodo y pis de gatos, desayuno, asesinatos, con fondos de Luis Miguel. Me truncieron, que si pede el manicomio, de tanto ver al demonio en la borra del café. Por eso amor te pido, no me olvides. Por eso amor te pido, no me olvides. Siempre creímos que el deserto estaba lejos, y lo blanco del espejo era polvo del común. Activistas para un mundo estrafalario, marionetas sin salario, manejadas al tuntún. Hoy soy héroe de un electromedicado, un coballo trastornado por la granza del doctor. Tanto tiempo vinculado a este abismo, me seguía de turismo, recorriendo el pabellón. Por eso amor te pido, no me olvides. Por eso amor te pido, no me olvides. Por la noche te esveja los enfermeros, me dicen sos el primero, que se va a tomar el tren. Y te escribo un papel de medicamento, antes de que me haga efecto, la redonda que tomé. Ya es de noche las estrellas en un frasco, sobre el hospital Carrasco, simulan amanecer. Y te escribo, calladito y tan contento, que por fin al fin recuerdo, tu nombre que olvidé. Por eso amor te pido, no me olvides. Por eso amor te pido, no me olvides. Por eso amor te pido, Mariel. 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 No me olvides, por eso amor te pido, como te sabes, por eso amor te pido, no me olvides, por eso amor a ti me pido, como te sabes, por eso amor te pido. No me olvides, por eso amor te pido, como te sabes, 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 por eso amor te pido, como te Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.